Wenge, Wenge, Yungo Wenge, Wenge, Yungo Misauta na ume na uheri tanda Nitera na ume na uheri tandi Misauta na ume na uheri tanda Anga fisima na lazi Amizel fanan na uheri tanda Wenge, Wenge, Yungo Wenge, Yungo Wenge, Wenge, Yungo Wenge, Yungo Wenge, Wenge, Yungo Misauta na uha uzafaina watani nilalaku Mitera na ume na uheri tanda Misauta na ume na uheri tanda Misauta na ume na uheri tanda Misauta na ume na uheri tanda Misautaja na ume na uheri tanda Inabunila tabata ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 Un mano mi hermosa Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Eje, roconca Eje, eje, eje roconca Eje, 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 roconca